¿Qué es la nueva campaña de Amor y Solidaridad de Apadén Colonia Unida? Hoy la Asociación de Padres Eficientes Físicos y Mentales que es Apadén Colonia Unida creo que va a marcar un hito importante acá en lo que es el trabajo conjunto, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que hoy pudimos concretar una campaña en donde todos los medios de comunicación han unido fuerzas y van a hacer un trabajo conjunto para toda la promoción previa a Apadén Colonia Unida como en el día del evento. Entonces estamos muy contentos, sabemos que con todo el apoyo de estos medios de comunicación que se van a organizar entre ellos, vamos a lograr llegar a lo máximo de lugares para que se promocione nuestra campaña. Buena predisposición de los medios de comunicación, inclusive de hacer programas especiales a Apadén Colonia Unida. Exactamente, vamos a tener programas especiales, vamos a tener contacto con los pacientes que es una debilidad que tenemos, que no se conoce el trabajo que estamos haciendo. Y van a ser 10 días previos a Apadén a la campaña que vamos a trabajar muchísimo para que todo el mundo, todas las colonias unidas, todo el departamento de Itapúa, porque Apadén es de Itapúa, conozca la verdadera Apadén, el trabajo que hace diariamente por cada uno de estos pacientes con problemas de discapacidad. Y ya creo que la campaña no va a ser un día, sino una semana de Apadén Colonia Unida. Claro, una semana, son una semana intensa en donde vamos a estar trabajando y lo más bello de esto, lo más hermoso y de forma conjunta y coordinada, que eso es la primera vez en 34 años, porque el 30 de octubre cuando es la campaña también es nuestro aniversario. Entonces, logramos esta unión o una fusión entre medios de comunicación, municipalidad y Apadén Colonia Unida. También un importante gesto, el día de hoy se le entregó un audífono a una persona que necesita. Sí, totalmente. Don Llegro es un paciente de toda la vida, Apadén Colonia Unida. Y hoy le entregamos un audífono que tiene una historia previa que hemos enviado al señor Llegro a Senadis, a Asunción, hemos gestionado. Ha pasado seis meses. Bueno, queríamos un poco tocar de nuestro dinero, de nuestra recaudación, porque hay otros medios que pueden hacer también ese aporte, otras organizaciones. Pero bueno, después de seis meses de espera, volvimos nuevamente a tocar esto en reunión y decidimos ya que Apadén va a darle este audífono a Don Llegro, porque es un medio con el cual él puede trabajar y escuchar, ¿verdad? Él es un señor que hace limpieza de patio y de una u otra forma tiene que comunicarse con la persona que le contrata. Y bueno, muy feliz. Hoy usted lo vieron, estuvo aquí. Muy emocionado. Muy emocionado, claro. Él en el portón de casa, para que sepan un poco cómo funciona Apadén. Golpeando la puerta de mi casa vino a pedirle ayuda porque su anterior audífono se dañó. Y bueno, hoy le cumplimos otra vez en comprarle un audífono. Y bueno, y así, de como Don Llegro hay mucha gente día a día aquí esperando apoyo de Apadén. Y como todos ustedes saben, el apoyo de Apadén es con el apoyo de cada uno de la población. Cada monedita que ustedes nos aportan se distribuye con estas personas. Hablando de monedita, campaña de alcancía 28 y 29 también. Campaña de monedita 28 y 29, también posiblemente se salga en los colegios previamente. Bueno, es una organización, no vamos a decir mega, ¿verdad? Pero vamos a ser mega en unos años más, como estamos planteando. Un poco, como siempre uso un término, un cambio de chip, de mentalidad. Los tiempos cambian y Nacín Apadén tiene que adecuarse a esos cambios y buscar otras alternativas de promoción. Se ve que se puede decir que es el renacimiento de Apadén, Colonia. Y podría ser el renacimiento. Bueno, ya ven, una casa hermosa que hemos conseguido. Estamos apuntando a más y esperemos lograrlo con el apoyo de todos.